Hola, soy Cristina López, tengo 24 años y soy una venezolana con alma peruana. Llegué a Perú hace tres años, me vine a la ciudad de Lima y comencé cantando en los carros, en los micros. Me subí a los buses con mi guitarra, con un micrófono y comenzaba a cantar algunas canciones, donde tuve una buena receptividad de la gente. Más que todo, iniciaba con una canción venezolana, luego pasaba una canción peruana y terminaba con un tema que escribí de agradecimiento al Perú. Seguí con la música y me he topado con esta pandemia, pero eso no me frenó. Entonces tuve la iniciativa de crear una academia de música online dirigida a todo el público peruano, venezolano, extranjero, digamos porque a través de las redes sociales podemos llegar a un alcance mucho mayor. Me he juntado con algunos amigos peruanos que son músicos, con algunos amigos también venezolanos músicos y hemos creado en conjunto una academia de música online en lo que actualmente laboro. Creo que la música es capaz de unir a dos naciones, a dos pueblos latinos como son los venezolanos y los peruanos, ya que la música es un lenguaje universal y un medio de expresión, a través del cual podemos unir las diferentes riquezas culturales y musicales que tiene cada nación y con ello traer un producto musical mucho más bello al mundo. Hoy vengo a demostrar en La Voz Perú que la música no tiene fronteras, que podemos permanecer unidos a través de ella. ¡Aplausos! 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 Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura No mire Mike, no se puede Y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a ponerme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a ponerme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a alegrar tu tristeza Y vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más Hola, mi niña Hola, muy buenas tardes ¿Cómo te vas? Buenas noches, mi amor ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Cristina López Y tengo 25 años Ah, somos promo Cristina Has hecho un tema muy bonito Esto es un tema que significa mucho para nosotros Creo que varios peruanos nos identificamos Con esta canción de Graham Jan Marco Al que le mando un beso gigante Yo he sentido que te ha faltado Más confianza en ti misma Siento que has estado muy nerviosa Y que eso ha hecho que Quizá te hayas imaginado la presentación de una forma Y salió de otra Y en el camino Como Has ido perdiendo la energía Con la que sentí que empezaste No pierdas Eso bonito Que te regala el escenario Que recibas y abraces Cada una de las sensaciones Y de las emociones Que sientas en el momento En el que estás cantando No necesariamente en un escenario grande Como este Sino donde sea Y que aprendas a conocerlas A tal punto Que puedas dominarlas Para que no pasen estas cosas Porque tienes una voz muy bonita Tienes un camino largo Por recorrer Y te lo digo de verdad Por experiencia propia Esto es el inicio de muchas cosas grandes Que vienen en un futuro para ti De corazón te deseo lo mejor Y te agradezco por estar aquí En ese escenario esta noche con nosotros Muchas gracias Mira Yo estoy complacido de haberte oído Y cuando te veo Que transmites esa vibración Que tienes en tu ser Que es como mágico Con valor Mucha fuerza Al ponerte ahí en ese escenario A luchar Y a demostrar Que lo haces bien Te traicionan los nervios Vienen y empiezas No te voy a enumerar cosas Pero son solucionables Todas Todas porque tienes La magia De pararte Allí en ese escenario Porque eres de verdad Eres un artista No que tienes que ser Perfecta Sino que Simplemente tienes Que Dejar de luchar Con esos demonios Que te aparecieron Hoy por ahí Ok Gracias Transformarlo en eso En alegría Y en humildad En escucharnos Todo lo que nosotros Podemos decirte Ok Muchas gracias Gracias a ti Cristina Eres un artista Estás en un escenario Muy importante Y seguramente No llegaste aquí Por suerte Ni porque nadie Dijo Ay no Póngala ahí No Llegaste aquí Porque has estado En una búsqueda Y los artistas Vivimos esta búsqueda Nosotros incluso Seguimos en esa búsqueda Del día a día Yo te invito A que en esa búsqueda También te atrevas A buscar canciones Que le hagan bien A tu voz A buscar canciones Que de repente Diga Yo no sé por qué Pero yo me imaginé Que tú podías ser También una cantante de rock No sé por qué Tal vez Dentro de nosotros Nos gustan canciones Decimos Me encanta Qué canción tan linda Pero es como algo de vestir De repente Se lo veo a alguien Y me lo pongo Y digo No Esto se me ve mejor Te invito a que sigas Caminando por las calles De la música Entres a diferentes bares Escuches una cosa Escuches otra Y trates de cantarlo Porque en esa búsqueda Te puedes llevar Una sorpresa muy grande Y espero que el día Que te lleves esa sorpresa Nos des el placer De volver a encontrarte Para que el camino Sea algo totalmente diferente Está bien Muchas gracias De verdad Por mi parte Agradezco Esa carita Con paz Con esa sonrisa Nerviosa Que recibes Todas las indicaciones Que damos Unas cosas te faltan Actitud Fe Confianza Y orgullo Y orgullo Cuando Quieras hacer algo peruano Tienes que sentir Mucho orgullo Aprende de esas cosas Que te he dicho Y vas a ver tú Como toda tu vida Va a cambiar O sea Me refiero A cuando quieras Cantar algo peruano Puedes cantar Lo que tú desees El intérprete No es solamente De un solo género El intérprete El cantante Tiene que cantar De todo No todo le va a quedar bien Pero tiene que saber Porque no sabes Qué oportunidad Te depare la vida Mucha suerte Sé muy feliz Cuídate mucho Y bendiciones para ti Muchísimas gracias A todos De verdad Aplausos Aplausos A su gran trabajo Pero es normal Que una competencia De este tipo Sobre todo en las audiciones Los nervios Se puedan ganar Estoy produciendo Una canción De agradecimiento Al Perú Yo soy venezolana Al igual que tú Y ojalá Tengan el placer De escucharla Cuando la lancen Dentro de poco ¿Dónde la vamos a poder escuchar? Mándala por Instagram ¿Ya la tienes? Estoy grabando videoclip ya ¿Y cuál es tu Instagram? Sí A ver Te daré un poquito Por favor Te lo pido Al inicio Donde quieras Oye tú Mi pana Mi pata Tengo algo que decir ¿Quién ha inspirado mis notas? Son todos aquellos Grandes humanos Peruanos Que nos recibieron Que nos dieron su sonrisa Su apoyo Y su afecto Gracias doy al cielo Porque a pesar de mi sufrir No me cerrarse No me cerraste las puertas O ancaínas O ancaínas Orgullo de tu nación Tus bailes y tradiciones Que forjan Tu educación Muchas gracias Muchas gracias De dar y de dar De dar y de dar Por eso El que viene a este país Triunfa Porque lo hacemos con amor Que te vaya muy bien Muchas gracias ¿Cuál es tu Instagram? ¿Dónde la podemos escuchar? Cristina López Oficial Bueno ahí la vamos a escuchar Por favor lo mandas a mi Instagram Para poder escucharte Ok gracias Seba Gracias Un placer Cuídate mucho Un placer Un placer Te me cuidas muchísimo De verdad Sigue adelante Y yo sé Que vas a salir adelante Y vas a hacer cosas maravillosas Termina eso Y envíanos Porque Yo lo quiero ver Yo lo quiero ser Yo también Gracias De verdad gracias Salud Cuídate mucho Saluda tu gente Gracias Un placer Cuídate mucho Cristina Gracias Gracias Que estés bien Gracias Gracias Dios Entonces no se imaginan No maestro Que es lo que siento Ay maestro Siento que Hay muchas voces No voces Hay muchas personas Muchos Venezolanos que salieron Y que Han llegado acá Y le han brindado Un Un abrazo Le han brindado Le han brindado Sus brazos Y lo que ella dice Las papas La huancaina Que belleza de canción Yo Particularmente Yo quiero darle Las gracias No solamente a ti Eva A ti Daniela Sino a todos los peruanos Sino a todos los peruanos Que le han brindado Ese apoyo incondicional A muchos Venezolanos Que la han estado pasando Difícil Yo creo que la música Sí una frontera Así que lo he logrado Demostrar A pesar de que Quizás no haya pasado Esta ronda Pero Lo más importante Es que se dé el mensaje Y que llegue De verdad a las personas Me siento muy emocionada Que Mi canción Haya tenido la oportunidad De cantarla Frente a cuatro personas Tan pero tan importantes En el mundo de la música De verdad Súper feliz